Que sí abarca desapariciones forzadas, que sí contempla el narcomenudeo, que también contempla el robo de hidrocarburos, que contempla el número de armas decomisadas. Todo eso no lo tiene el semáforo, pero sí lo tenemos nosotros. A veces no tenemos los datos más actualizados, pero ahí vamos tratando, aquí en la Coordinación General, de tener al menos hasta el último o penúltimo mes la información. Gracias por ver el video.